¡Suscríbete! Te pensaste que podías burlarte Que no me daba cuenta Pero yo soy más inteligente que vos Apurate, ya no seas perverso Deje tu anillo en el bolsillo de tu pantalón de cordero Y hay una nariz que crece y crece Es la tuya, corazón No quieras decir cosas que ya no son Que me toda tu ropa en el sillón Inventaste que ya no sos el mismo Que hay un gran abismo que separa Lo que eras de lo que hoy sos Y aunque duela, en eso coincidimos Hay mucha diferencia entre quién eras Y lo pelotudo que hoy sos Hay una nariz que crece y crece Es la tuya, corazón No quieras decir cosas que ya no son Tire las cenizas por el balcón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!